El ministro del Interior, el indigno Marlaska, lo conocemos por su nefasta gestión y por su dejadez ante nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien se han anunciado movilizaciones por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para protestar en su contra debido a la poca cuenta que Marlaska les echa. Nuestros agentes llevan ya tiempo reclamando mejoras en sus condiciones laborales por poner un ejemplo. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo tendrá lugar estas manifestaciones pero deseo que hagan mucho ruido. Hay que echar a la gentuza que nos gobierna cuanto antes.